Supondremos que el río era su lejo entonces como oriundo del cielo La rosa en el viento, última novela de Sara Gallardo, la extraordinaria, la magnífica escritora argentina Ignoro si Sara Gallardo es un nombre reconocible en el exterior, en academias o en lectores, círculos de lectores sudamericanos, mexicanos, porque no, y en España Ignoro si es un nombre reconocible para esos lectores Me da la sensación que tal vez no, que no lo sea Porque aún acá en Argentina el nombre Sara Gallardo no cuenta con el reconocimiento que merece Siendo que fue una extraordinaria escritora que introdujo algunas novelas Los Galgos, Los Galgos e Isejuaz Que han sido magníficas y que son sin dudas referentes para las letras argentinas Ustedes saben, voy a arrancar por el final Ustedes saben que establecer un canon es una de las grandes operaciones que la academia Y también los lectores, nosotros, en un plano personal, nos dedicamos a hacer Que escritores merecen formar parte de esa playa, de esa floresta, de grandes plumas Esos bardos inmarcesibles, esos monumentos Que voluntario o involuntariamente los lectores hacemos Si viniera un extranjero y nos preguntara Que escritores fundamentales en nuestra lengua tenemos Bueno, finalmente nos está preguntando un canon ¿Cuáles son los escritores o quiénes son los escritores que vale la pena leer? Bueno, establecer un canon es una tarea que no está ajena de tensiones, de discusiones Porque bien es cierto que uno puede hacerlo en un plano académico Pretendiendo o ambicionando objetividad Pero también hay un componente emocional, íntimo, personal Quienes son las grandes plumas que a uno le parece Forman parte de un canon Puesto a decirlo de manera individual Sara Gallardo forma parte de las mejores plumas De los mejores escritores del siglo XX argentino Hay una vieja discusión posterior a Borges Quienes son los mejores escritores de la segunda mitad del siglo XX argentino Porque Borges es cierto que muere el 14 de junio de 1986 Pero su gran obra literaria culmina casi cuando él consigue la ceguera definitiva En el año 55 y ya después, bueno, es una relectura que Borges hace incluso de su propio Borges Y entonces ya su obra, si bien sigue siendo extraordinaria Bueno, experimenta cierto declive Lógico, además, después de El Aleph y Ficciones Que son sus dos grandes obras de la madurez de Borges Es muy difícil imitar, siquiera aproximar Un nivel de excelencia tan ostensible Entonces repito Después de la segunda mitad del siglo XX Posterior a Borges ¿Quiénes son las grandes plumas de la literatura argentina? Bueno, se han derrochado ríos de tinta Discutiendo quiénes son esos nombres Cuáles son esos nombres Y si a mí se me preguntase Por esa lista, por ese canon Yo diría tres nombres Juan José Saer Escritor litoraleño Santafecino Diría César Aira Escritor del barrio de Flores Ciudad de Buenos Aires Pero también de una infancia La Pringlense Y diría, por supuesto La extraordinaria Sara Gallardo Sara Gallardo, por lo demás Tiene grandes novelas Eisejuaz Es la más extraordinaria Tal vez la más leída Pero también publicó Los Galgos, Los Galgos Que es otra de sus De sus grandes novelas Y Los Galgos, Los Galgos La publicó en el 68 Eisejuaz En el 71 Y podríamos agregar Enero Que la publicó En el 58 La Rosa en el Viento Es el libro Que nos convoca hoy Es el libro Que vamos a leer hoy Y es su última novela Por tanto Ya es una pluma Madura Y Este Ya delineada Es probablemente Su obra Menos recordada También Menos celebrada Y nosotros Vamos a tratar De Descubrir esta perla Y vamos a desnudarla Vamos a Vamos a Desentrañar Esa anatomía De una obra Que merece la pena Ser rescatada Y que merece la pena Ser analizada Ya el título Nos dice Más o menos O nos puede dar A entender De que Se trata La Rosa En el Viento ¿Vieron ese Ese juego De De Juventud Me quiere No me quiere Deshojando La Margarita ¿No? Me quiere No me quiere Me quiere No me quiere Me quiere Y ahí uno se alegra Y si sale No me quiere En algún caso También Cuidadito con esto ¿No? Porque Bueno A veces uno Se acerca Y quiere a personas Que no debería La Rosa En el Viento Nos da La intuición Nos siembra La intuición De un relato En esa clave ¿No? Como si uno Deshojara los pétalos De una rosa Y fuera Desperdigándolos ¿No? Esos pétalos Si fueran Entregándolos Al viento Una persona Que aparece En esa acción Puede pensar Que esos pétalos Han nacido Desunidos Pero sin embargo Nacen De una misma flor Y esto es La Rosa En el Viento De Sara Gallardo Una serie De Historias Que parecen Desilvanadas Que son entregadas Desunidas Descoordinadas Pareciera que No tienen Un hilván Común Y sin embargo Lo tienen Sin embargo Lo tienen Ahora ¿Cuál es el desafío De la lectura? Corresponde al lector Unir estas historias Que parecen Desunidas Que parecen Asincrónicas Extemporáneas Nos recibe Un primer Cuento Algo que parece Un cuento Pero en realidad Repito Es una novela Titulado con el nombre De Andrei Andrei Es un periodista Es un periodista Ruso Que llega A la Argentina Y que se toma Un tren A Mar del Plata Y que conoce En el vagón De tren Hacia Mar del Plata A una mujer Bellísima Extraordinariamente Bella Italiana Que aborda El tren Con sus tres hijos Y este hombre Que apenas Conoce la lengua Castellana Y que por supuesto No conoce El territorio Queda Deslumbrado Queda conmovido Por esa belleza Y se pregunta Si puede conquistarla Que es una pregunta Clásica Y clave En un hombre Sabemos que Hay Varios conocimientos Casi diría Instintivos En el hombre En el hombre como género No en el hombre como especie Que es El hambre Por un lado Es el primer conocimiento Decía Miguel Hernández Y casi que el segundo Miedo Y el segundo terror Es No ser un estúpido Frente a una mujer Este Hago un espacio Para que puedan reírse Este Este hombre Bueno Se pregunta Si a esa mujer Si a esa belleza Singularísima Que está tomando Un vagón De tren Hacia una ciudad Que no conoce En un país Que no conoce Se pregunta Si puede conquistarla Bueno Por supuesto Esta Primera historia No aborda Por completo Esa historia Recuerden La rosa en el viento Se van deshojando Desprendiéndose Esos pétalos Y el lector Y el lector Finalmente Ilvana Las historias Es una empresa Difícil Es Muy difícil Que una mujer Tan enigmática Y con tres hijos Se enamore Perdidamente De un caballero Al que apenas conoce Y con el que Prácticamente No puede comunicarse Pero Andrey Russo Pregunta Hacia donde va Esta mujer Si alguien conoce El destino Y ahí Sargallardo Dice Y ahí Escuché por primera vez El nombre Patagonia La Patagonia Argentina En el punto Más austral Del país En esa tierra Inhóspita Principios del siglo XX Sigue siéndolo Hoy Prácticamente Inhóspita Imagínense Hace 150 años Y ahí uno Comprende Que Sargallardo Interpreta Perfectamente Bien lo que es La intriga Y el enigma Cuando pone En boca De un extranjero Entonces Escuché por primera vez El nombre Patagonia Y uno como lector Argentino Sabe que Lo que ese personaje Está queriendo decir es Y entonces Me adentré En el misterio En el enigma De un desierto Desproporcionado Que esconde O que Lleva Sin decirlo Un sinnúmero De misterios Ahí termina Esa primera historia Un extranjero Un ruso Yendo Hacia un lugar Que no conoce Por supuesto El paralelismo Con la conquista Del desierto Es evidente La conquista Del desierto Fue un hecho De armas Que últimamente Se está revisando De una manera Que la historia Clásica No ha revisado Para la historia Clásica Es Unos señores Unos soldados Muy patriotas Durante el siglo XIX Conquistando Los desiertos Patagónicos Y haciendo Que esa tierra Se vuelva Parte de la patria Argentina De una patria En ciernes Y por supuesto Con Bueno Una Una gran Matanza De bárbaros No de indios De bárbaros Para consagrar Un proceso Civilizatorio E inmigratorio Eso Durante muchos años Se concibió Como un hecho Extraordinario De la historia Argentina Revisiones De la segunda mitad Del siglo XX Dicen Bueno Momentito Estamos frente A un genocidio Indio Y las tierras No eran desérticas Estaban pobladas Por indios Que no sea Nuestra cultura Que no sea Una cultura occidental No merezca Compartir el territorio Con nosotros Esos indios Fueron Desplazados Los indios mansos Los que aceptaron Directivas del ejército Y los que se resistieron Los indios rebeldes Fueron Masacrados Torturados Vencidos En una guerra Desproporcionada Además Porque los indios Se defendían Como podían Y los generales Los coroneles Del ejército argentino Estaban con Grandes Usares Y grandes soldados Que cargaban Sus fusiles Sus remingtons Que traían Desde la Revolución De Estados Unidos Bueno El debate Por supuesto Está abierto Para Algunos Es un hecho Extraordinario De armas Y para otros Es simplemente Un genocidio Ese tema Excede Este libro Y ese tema Excede Esta entrega En cualquier caso Volveremos 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 Otra vez Sobre este tema Pero para no desviar Demasiado Vuelvo A La Rosa en el Viento De Sara Gallardo Cuando Sara Gallardo Dice O pone A decir A este muchacho Andrei Que quiere conquistar A esa mujer Enigmática Que parte A ese rumbo Desconocido Este hombre Dice Entonces Oí por primera vez El nombre Patagonia Y ahí uno comprende Que esa persona Va a adentrarse A un misterio De esa historia Parte una segunda historia Que no es la de Andrei Su historia Su pétalo Desojado De la Rosa Se va en el viento Y vamos a un segundo pétalo El segundo pétalo La segunda historia Tiene un nombre Particularísimo Que es O O O Es doble O O O ¿Quién es? O Es una India Una India Patagónica Nunca queda claro Si es una India Mapuche Si es una India Tehuelche Si es una India Ona No sabemos si es Boroga No sabemos En fin No sabemos su tribu No sabemos su etnia No sabemos A qué pueblo indio Pertenece Sabemos que es una India Y sabemos que es una India Del sur Una India El nombre general En el siglo XIX Diría una Patagona Bien Una India Los Patagones ¿No? El nombre general No está aclarado nunca Por Sara Gallardo A qué tribu pertenece O Es Una especie de ama De llaves Vamos a ponerle Un título occidental A su ocupación Está en un rancho En un rancho Que no parece De mala muerte Ese rancho Está habitado Por un médico Olaf Y por Andrey Que nos enteramos Se llama Andrey Nikolaevich Suov ¿Qué sucede con Andrey? Bueno Evidentemente uno comprende Que tuvo su destino patagónico Una señorita Otra No esta mujer De belleza Admirable Una señorita Le envía un recado Le envía una carta Que anuncia Que anuncia La muerte De su abuela Y entonces Esta mujer Se queda a vivir Un tiempo En este rancho Y allí la historia Se diversifica La historia Se enancha El narrador Que en la primera historia Era Andrey Ahora es un personaje Circunstancial En esta segunda historia Y esta mujer Que envía esa carta A Andrey Es quien toma la palabra En la historia Esta segunda parte Es fascinante Porque cuenta La historia Cruda El día crudo Que significa Amanecer Trabajar Desarrollarse En la Patagonia Las ovejas Pastoreando Cómo se carnea Una oveja Cómo su lana Sirve para hilar Cómo un rancho Progresa La naturaleza De las conservas Cómo la presencia India Es una presencia Definitiva Repito En un país En plena conquista Del desierto Cuando los indios Mueren O están muriéndose También por enfermedades De los conquistadores Y cada uno Se empieza a buscar Su destino Esta oveja Es una ama de llaves Bastante mal llevada Bastante despótica Que ve Cómo una persona Una mujer Compite por supuesto Una mujer Aparece Trae una carta Se queda a vivir Y de pronto La única presencia Femenina Esta india Tiene una competencia Femenina Que es occidental Que no es otra india Bueno Esto trae una serie De problemas Domésticos Estos hombres Por supuesto Están en la intemperie Y la india Era como una especie Lo voy a decir De manera polémica Pero era una especie De tótem sexual Y ahora Ingresada Esa competencia Hay otra mujer Hay otro tótem Sexuado Y entonces Esa libido Se diversifica Empiezan a haber problemas La india Quiere envenenar A esta mujer A esta señorita Falla Los hombres La escarmientan Y empieza Una difícil Convivencia Muy tensa Entre estas cuatro personas Entra Andrei Olaf La chica de la carta Y la india O En un determinado momento Es verano Los hombres Empiezan a A ir al pueblo Pasa el Periodo de invierno Ese invierno Tenso Empiezan a diseminarse Hay grandes pastoreos De kilómetros Y kilómetros De abejas Uno se interna Con las ovejas El otro va En busca De oportunidades En el pueblo Y esta mujer Pide A Andrei Que compre un revólver Para seguridad personal Y con ese revólver Termina Acribillando A O Que es La india Mal llevada La india Que por lo demás En un determinado momento De esta segunda historia Reclama con sus familiares Por condiciones mejores De no se que Y ya empieza a ser Un estorbo Para sus antiguos Amos Para sus antiguos Dueños Recuerden que La relación Del hombre Civilizado Europeo O hijo de europeos Es una relación Asimétrica Con los indios No están valorados Como iguales Están valorados Como personas inferiores Esto es Duro decirlo Pero es lo que sucedió La india Empieza a tener Un trato Tenso Con sus amos Con sus dueños Y entonces Ellos A sabiendas Que había una especie De tensión Entre mujeres Cuando Esta chica De la carta Le pide Un revólver Para seguridad Personal A Andrei Andrei sabe Que en verdad Lo que está pidiendo Es una especie De permiso Para Deshacerse De la india Y finalmente La mata Otra vez Volvemos Con esta idea De la conquista Del desierto Como Sara Gallardo En un hecho Doméstico En un hecho Vamos a decirlo De una manera Incorrecta Pero en un hecho Intrafamiliar Logra hacer Una metáfora De la conquista Del desierto De como es Valorado El indio Y como son Resueltas Las tensiones Interculturales En Argentina En Argentina Aún en la actualidad Prevalece La idea No tal vez En la superficie Y no tal vez Desarrollada Sin ningún problema Pero hay buena parte De la sociedad Argentina Que todavía Tiene la fantasía O cree Que las tensiones Entre personas Pueden O deben Solucionarse A través de las armas Es una historia Es una manera De analizar Y de tomar La historia Que todavía No ha muerto Hay sucesivos Hechos En el siglo XX Incluso Y ya Próximo al siglo XXI De argentinos Resolviendo sus tensiones A los tiros Diría Roberto Pairó Un gran Escritor argentino Satírico Los indios Civilizados A balazos Es una frase Irónica Y Y graciosa Y triste Como nos gusta Que sea la literatura Lo mismo Que nos hace gracia Nos reímos Con un nudo En la garganta Bien Entonces Sara Gallardo Toma Este elemento De la historia Argentina Y lo trae Para una historia Doméstica Para una historia Personal La tercera historia Está referida A este buen hombre Olaf Que de buen hombre Tiene poco Que es un médico Extraordinario Aparentemente Una especie De luminaria Que es sueco Pero vivió muchos años En Italia Y Uno se pregunta Pero como este hombre Termina de ser Una especie De eminencia europea Un nombre Prestigiado En un círculo académico Y en un círculo Sanitario Como termina conviviendo Con una india Y con un señor Que apenas conoce En un punto Abigarrado Del desierto patagónico En la otra punta Del mundo Como termina Bueno La tercera historia No la voy a revelar Tiene que ver Con este hombre Olaf Y una historia Trágica De por medio Que también Explica Porque este hombre Tiene un trato De amistad despótica Con las personas Que lo rodean Sobre todo Con las mujeres Una cuarta historia Está relacionada Con Cuando uno ya se había olvidado De esa mujer Bellísima Extraordinariamente bella De la primera historia De esa italiana Con sus tres hijos La cuarta o la quinta historia Está relacionada Con uno de esos hijos Entonces ahora comprendemos O terminamos de comprender El título del libro La rosa en el viento Historias Desunidas O que parecen desilvanadas Pero que siempre Tienen personajes en común Y que van contando Historias Repito Indivisibles Como una especie De galería De arte Donde hay Cuatro o cinco cuadros Que parecen distintos Pero que uno puede reunirlos Que uno puede constatar Esas uniones Ahora claro Esas uniones Forman parte De la tarea Del lector Sara Gallardo Casi que nos invita A una especie De tarea De tarea literaria De comprender El porqué De las cosas El origen La fantasía Del origen Ustedes saben Que la palabra Origen También Está sujeta A tensiones ¿Hay origen O no hay origen? La literatura Trabaja Esta pregunta Que filosofía Que por supuesto No tiene respuesta ¿Hay origen O no hay origen? Bueno La fantasía De este libro Es suponer Que hay un origen Que hay un origen Del origen Del origen Y que una historia Del presente O que un hecho Del presente Un acto Del presente Puede explicarse O debe explicarse Por un acto Del pasado Que a su vez Puede explicarse Por otro acto Del pasado Y así como cuentas De un rosario Uno va reconstruyendo Tal vez artificialmente Una historia O una vida La novela Es bellísima Está Extraordinariamente Bien escrita Sara Gallardo Es una escritora Notable Quiero leerles Dos Dos párrafos O dos frases O tres o cuatro Que marqué Para comprender El estilo Literario De Sara Gallardo Sobre la belleza De la mujer En esta En esa primera Historia Que hablamos Dice La mujer Era extraordinariamente Bella Y la belleza Nos reconcilia De algún modo Con algo Y es absolutamente Cierto La sensación Física De la belleza Nos reconcilia O parece Reconciliarnos Con algo Que no sabemos Bien que es Pero la experiencia De la belleza Cuando uno ve A una mujer Bella A un hombre Bello A una pieza De arte Una pintura Una música Esa belleza De algún modo Nos justifica De algún modo Nos redime Nos mejora Uno sale Distinto De la experiencia De la belleza Y la belleza Nos reconcilia Con algo Otra frase Otro párrafo Un párrafo Perfecto Para describir Cómo un hombre Vive un acto Que lo desmorona Que lo Que lo disuelve Y que lo obliga A ser otra Persona Sobre cómo Un temperamento Se descompone Sobre cómo La experiencia De la vida Nos cambia Y cómo Ese cambio Nos vuelve Definitivamente Otros Cuando entra La desesperación Escribe Saragallardo Todo lo demás Sale Las orejas Como vanguardia Del pergamino Que recubrió Su cara Se volvieron Amarillas Delgadas Sin sombra Del nimbo Que alguna vez Las aureoló Y los venenos De las descomposiciones Químicas Correspondientes A las descomposiciones Anímicas Invadieron su organismo Formando bolsas Bajo los ojos Venas celestes En las sienes Un extremo De cera A la nariz Nada Es súbito En un desmoronamiento Quien ha visto Un incendio Conoce La entrega Escalonada De la materia Sus equilibrios Sus desplomes Magnífica Descripción De cómo El temperamento De un hombre De cómo La textura Y la contextura De una persona Cambian De materia Cambia De aspecto Una vez Que la tragedia Una vez Que la tristeza Corroe Esas entrañas Ese temperamento Como ven Es una pluma Refinada Es una manera De escribir Muy bella Y muy cuidada Y muy preciosista Escribe como si las palabras Como si pagara por las palabras O si tuviera que devolverlas No las malgasta Las palabras Están Perfectamente Pensadas Cuando le toca Escribir sobre la Patagonia Dice No sabes Lo que son Estas tierras De ricas Y de bastas Son como patrias Solo por ella Me quedo En fin Sara Gallardo Es una Extraordinaria Escritora Trae una novela Muy argentina Pero que también puede ser comprendida Supongo Por un lector Extranjero Y Realmente Vale la pena Adentrarse En estos pétalos De rosa Que entrega Y que uno tiene que Reunirlos En una lectura Preciosa Una lectura Bellísima Que parece como esas fugas De la música clásica Que una nota Una vez que es pulsada Se olvida Y es perseguida Por nuevas notas Que persiguen Esa primera nota Y luego aparecen Nuevas notas Que persiguen Esas nuevas notas Que persiguen A la primera nota Esas fugas Extraordinarias Bueno Esto es finalmente La rosa En el viento De Sara Gallardo Una palabra Que convoca a otra Y esa otra Convoca a una otra Y van conformando Esa flor Esa fuga En la que comprendemos El origen Y el origen Del origen Como esa Ese viejo poema De Borges Que Dios Detrás de Dios La trama empieza Sara Gallardo La rosa En el viento Novela breve Esto ha sido todo Novela breve Novela breve Novela breve Novela breve Novela breve